Dos fallas geológicas amenazan con hacer desaparecer el corregimiento de Puerto Nuevo en Versalles. CBC mitiga el riesgo pero recomienda reubicación. Dos palizadas y un deslizamiento en la cuenca del río Lili fueron despejadas con supervisión de CBC. Así se previno futura emergencia. Más de un centenar de grupos compiten por hacer música con instrumentos de material de reciclaje. Y al cierre, el operativo que se realizó hoy para controlar el caracol africano en Cali. CBC, otro compromiso con la región. Amables televidentes, sean todos bienvenidos de nuevo al informativo CBC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca con la información más importante sobre el medio ambiente en nuestro departamento, Wilson. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, televidentes. Vamos con las noticias. Una avalancha podría hacer desaparecer el corregimiento de Puerto Nuevo en Versalles. Dos fallas geológicas provocan deslizamientos sobre un río que, de represarse, podría causar una luz sobre el caserío habitado por medio millar de personas. Los habitantes del corregimiento de Puerto Nuevo en el municipio de Versalles ya no duermen tranquilos ante el eminente peligro que representan dos fallas geológicas sobre el río Peñones que podrían causar, según la magnitud de las mismas, la desaparición del caserío. El río Peñones es un río que está encañonado. Tiene dos montañas bastante pronunciadas, dentro de las cuales hay dos fallas geológicas que amenazan y dicen sobre el río Peñones y una, de pronto, consecuente avalancha. El mandatario de los versallenses manifestó que, ante la incertidumbre de los habitantes del corregimiento, hay que manejar la calma y ser lo más prudentes posible, pues esto podría generar más pánico que podría aumentar el problema. De igual forma, y ante el llamado de la CBC por la necesidad de reubicar los habitantes de Puerto Nuevo, el burgo maestro precisó que esto implicaría un gran problema económico. Se van a hacer unas mitigaciones que, de pronto, no pueden solucionar de manera definitiva el problema como tal, pero que van a ayudar a que el impacto sea menos negativo. El mandatario reiteró que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, es la única entidad que hasta ahora le ha dado todo el apoyo y ha estado presente permanentemente en el sector. Si no hubiera sido por el apoyo que me ha brindado la CBC, difícilmente estaríamos haciendo algo. Don José Omar Bedo ya es un habitante del sector y nos cuenta lo que está pasando. José Omar, buenas tardes, ¿y qué es lo que usted ha venido viendo en este sector? Pues, esta falla se comenzó hace por unos dos años más o menos, dos años y pues diario a diario se va bajando más y más cuando cae agua. ¿Qué les preocupa? Pues, más la gente de Puerto Nuevo. Por su parte, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, adelanta obras de mitigación en el sector. Entonces, estamos por el sector de la pradera iniciando unos trabajos que es la modificación del alcantarillado de este corregimiento para evitar que estas aguas discurran hacia la parte que está desestabilizada y aumente la sustentabilidad del alizamiento. Sin embargo, la autoridad ambiental ha insistido en que Puerto Nuevo debe ser reubicado. Las actuaciones que está haciendo la CBC es evitando que estos procesos de remoción de suelos continúen hacia las partes más altas. El llamado de la CBC por la reubicación del corregimiento fue emitido desde el mes de diciembre, que fue donde se conoció la magnitud del problema. Dos palizadas y un deslizamiento sobre el cauce del río Lili fueron retiradas bajo la coordinación de la CBC. Estas obras permitieron prevenir una emergencia en el sur de Cali. Un deslizamiento de tierra y dos palizadas que se habían convertido en un factor de riesgo para los habitantes de la cuenca baja del río Lili fueron despejados bajo la supervisión técnica de funcionarios de la CBC. Lo que tenemos aquí es un proceso de remoción en masa, cuyo factor detonante es el agua lluvia, pero que se ha visto favorecido, acelerado por una serie de procesos humanos, fundamentalmente ligados a mal manejo de aguas. O sea, aguas provenientes de piscinas, aguas provenientes de cunetas, de vías, lagos, pozos sépticos. La cuenca del río Lili ha sido afectada por deslizamientos debido a la saturación de los suelos y el mal manejo de las aguas residuales. La corporación ya se ha informado al CLOPAT, nosotros como miembro ya hemos informado al CLOPAT del municipio de Cali, hemos dado las recomendaciones necesarias de que debe haber una actuación inmediata y esa actuación inmediata tiene que ser en coordinación con la comunidad. La intervención de la CBC fue inmediata por los riesgos que implica la ola invernal, también se busca que los propietarios de la tierra tomen los correctivos del caso. Hay que hacer un proceso primero de corregir y tomar las medidas, digamos, de mitigación tendientes a que el deslizamiento o el foco de este deslizamiento se corrija y de alguna forma el propietario tendrá que responder desde el punto de vista ambiental por su intervención que ha realizado en este predio. Las medidas adoptadas por la CBC buscan evitar consecuencias negativas en la cuenca y proteger la bocatoma de la buitrera que surte a una población importante aguas abajo. Y mientras eso ocurre en Cali, al norte del departamento, en el municipio de La Victoria, se hizo un realce al dique además de obras complementarias. Con estos trabajos se busca garantizar la tranquilidad de los habitantes, en especial de quienes viven en los barrios Occidental y La Cruz, que siempre son los más afectados cuando sube el nivel del río Cauca. Las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en el territorio colombiano y que encendieron de nuevo las alarmas de los organismos de socorro, autoridades locales y ambientales ante el crecimiento de los caudales de los ríos, pusieron de nuevo en peligro cientos de personas en todo el valle del Cauca. El municipio de La Victoria, en el norte del departamento, fue uno de los más afectados y aunque la CBC viene adelantando trabajos de mitigación en esta localidad, allí fue necesario emprender nuevas acciones que garanticen la seguridad de todos los victorianos. En el municipio de La Victoria estamos ejecutando recursos por valor de 1.550 millones de pesos consistentes en el realce del dique en el San Juan Tinajón, en la construcción de una estación de bombeo para las aguas lluvias del sector sur del municipio y un mantenimiento al dique en el predio Las Margaritas. El realce del jarillón y las obras complementarias garantizan el bienestar de las comunidades, principalmente los barrios Occidental y La Cruz, que son los más afectados cuando el caudal del río Cauca aumenta. Es importante aclarar que existen otros factores también que influyen en la inundación en este municipio, pero son factores menores y que deben ser controlados por la empresa Acuavalle en lo que tiene que ver con las aguas de servidas y con las aguas lluvias del sector sur. Asimismo, y con el fin de proteger la integridad física de las personas, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, adelanta otras obras importantes en el municipio de La Victoria. Igualmente en el municipio de La Victoria, en el sector de Holguín y San José, está haciendo el aumento de la capacidad aerólica de la quebran los micos. Este sector se ve en cada crecimiento menor de la quebran los micos, se quedan incomunicados y muchas viviendas se inundan y algunos predios rurales. Cabe anotar que no solo se vienen ejecutando estas obras en el municipio de La Victoria, también en localidades como Bolívar, Roldanillo y Ovando, que son los municipios de la zona plana más afectados por la creciente del río Cauca, se vienen realizando trabajos de taponamiento de diques y realces en los mismos, así como otras obras que han evitado que los estragos por la ola invernal sean mayores. Vamos ahora a unos mensajes y al volver la entrega de un ecoparque en Roldanillo. Las plantas de tratamiento de aguas residuales que podrían provocar deslizamientos en la buitera Cali y un singular concurso de bandas en Cali. Además el operativo de control del caracol africano realizado hoy en Cali. Ya volvemos.